Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves que brindas Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín Tranquilosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Ante tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Esa es escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Esa es escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te vestirina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Música Esa es escúchame mami linda Esa es tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Esa es escúchame cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te vestirina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Con caminas tú me vuelves loco Bueno mami Lindo, en rego... Ok.